Jajajaja Ooooooooola Que tal chicos, chicas y guantos ¿Sabes que me estáis viendo? Soy una Fukuuki y estamos aquí en la letra hardcore con Zorkrai Y... Hola mapeto Jajaja A ver... La primera cosita Ehm... Explicaros, tenemos aquí el contador de muertes Veis que Brennan tiene dos porque la liamos el otro día, vale? Ehm... A mi, bueno, yo no la lié, vale? A mi me la liaron mas bien Ehm... Grabamos el primer episodio Y se... Lleva cuando... Lleva el 97%, vale? De esto grabado Y justo hace la luz ¡Pum! Venga, un abrazo Y... Y Brennan es que es la primera vez que usado a Camtasia Entonces su video, pues, le dio a grabar mal Y... Bueno, le dio a guardar mal Y no me iba Y nada, por eso... Y se murió dos veces en el episodio Tenemos ya cada una de nuestras cosillas Como veis aquí Bueno, yo no las tengo porque... Las tengo un baúl, pero las tengo guardadas Bueno, eso sí Y... Nada... Ehm... Vamos a empezar, no? Y bueno, también es que el video este iba a ser para el sábado Hubo el problema ese de grabar Luego el sábado queríamos grabar Tengo unos problemas como en el server Es que... El server me lo han liado lo de Movistar Entonces... Me cargaré... O sea, me cargaré en... Luego en alguno, pero bueno Vamos a empezar Bienvenidos al reto hardcore de Third Cry Youtube y Brennan Fuguki Pasa a la página Normas Segundo episodio de preparación No creativo No hay normas para pa... 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 Paera No hay normas para... Matarse Solo... Solo se hablará Por Skype Los dos días Y cuando alguno muere... O sea, y cuando muere alguno de los dos, perdón Pasa a la página A hostias en mierdecillas Suelta a los dos Y... Ahora vamos con el otro Este lo vamos a dejar aquí Porque... Pues si acaso nos pasa lo de la otra vez Ehm... Antes de nada Si cogiste este libro primero, coge el otro Bueno, eso ya lo hemos hecho ¿Tenéis aquí 10 filetes? No, esto ya no lo tenemos Porque como hicimos el otro Pues nada Este... Lo podemos dejar aquí también Y nada Que empiecen... Las leches Hay dos días de preparación, ¿vale? Bueno, a nosotros nos queda uno Porque uno ya lo hicimos O sea, que este episodio de preparación Y la semana que viene El fin de semana Empezamos a... Poder... Hostiarnos Así que nada Al lío Venga, hasta luego No Por cierto... Quien me escuche mal El micro me va a estar usando toda vez el viejo Porque... En fin... Me tomo mucha suerte, ¿sabes? Madre... Madre mía... No ocupas mi water, tío, que es un... Asqueroso Bueno, os... Os... Os vamos a enseñar... O sea, grabamos los dos Mira, una mesa de crafteo de Brennan Que se ha dejado por aquí Las dejaba como... Como a 5.000 millones de menos Bueno, estoy viendo... Lo poco que tengo Eh... Antes tenía como 15 de ahí Bueno, eso... Espera, espera, espera Para un momento Eso es lo que voy a decir, ¿vale? Un episodio... O sea, grabamos los dos Tenéis lo que hace él en su canal Y lo que hago yo en el mío En la lista de reproducción Yo por lo menos pondré los... Los... Dos vídeos Y ya está Para que podáis verlos Y recordad que... Y bueno, recordad Lo decimos Si algún comentario ponéis... Por ejemplo Este está aquí O esta acá Pues... Eh... Vamos a quitar esos comentarios Porque... Joder, esto va a pasarlo bien Y si... Sabemos dónde está el otro y tal Como trampa Y amenazas y mierdas de esas... O sea... Lo abortamos corriendo, ¿vale? No queremos... No queremos mierdas de esas en... Ya, tampoco pico En los vídeos Porque al fin y al cabo Somos amigos, ¿vale? No hemos venido aquí Para matarnos uno al otro O sea... Hemos venido a eso Pero en el juego En el juego Yo te llamo payaso, pero... Joder, es un payaso amoroso ¡Ah! Un zombie No estás viendo esta cueva Aquí no me mató un zombie Me mató un zombie Me quito todo el aire Que tenía Y yo es que tenía... Yo es que tenía... Tenía una cosilla Eh... Pero que totalmente este papo Vamos a estar contando, tú Bueno, igual es porque no te voy madura, ¿sabes? Estaréis viendo que qué hago buscando, ¿no? Bueno, pues... Aquí fue donde... Yo la torta y me mató Hay otro zombie ahí Debería poner la torta en todas las cuevas A partir de... Ahora, a verís qué hago ¡No! Bueno, yo me voy de esta cueva porque... Me entraban los recuerdos, ¿sabes? Bueno, las cosas estas que llevamos Son las que teníamos en el episodio anterior El episodio, ¿vale? No... No es trampa niña, tal, esa O sea... Yo quería hacer trampas en un reto este Yo no sé qué tenía en el episodio anterior ¿Por qué me morí? ¿Por qué murió? Puta vida, tío O sea, parece... Parece mentira, ¿vale? Pero... Le mató... Al principio... Dijo... ¡Buah! Vas a perder, no sé qué... Bueno, le mató un zombie Eh... Y ya cuando estábamos llegando en el episodio Llegó otro zombie y le dijo Eh... Prepara el culo No, ahí fueron... Fue una araña Y un zombie Y fue en plan... Eh... Vamos a esperar el episodio No, no, espera, hay que ir a guardar el salvagulta Y llegó un... El tío ese, pues... Pues eso, sabiendo que se conectó ahí un colega a Skype, pues... Eh... Y... Y yo... No, no, voy a dejar tal Y llegó una araña Llegó un zombie Y yo empecé a gritar como una niña Y me morí Y yo ri en Noé Y yo ri en Noé, gordita Y os perdí, este es mi mayor ejemplo Que os iba yo Me lo hacía cuando me encargué en la segunda muerte Pero bueno... También, también Tío, ¿dónde está... Esto, joder? Yo me estoy alejando de bien casi Como no tengo uno de los huevos Ya me he hecho daño No me hace... Gracias, hacerme daño así Al tonto Vale, porque... No me hace nada que haya ovejas Si no haya ovejas ¿Sabes? Porque... Tío, me he perdido, joder Me he perdido Por cierto, camas no podemos hacer, ¿no? ¿Eh? Pues... Camas se pueden hacer para... No, porque... Si... Duerme uno... El... El otro no va a dormir O sea, no vas a dormir Te va a decir Voy a montar caballos Porque... Ya a ver si me voy en la madre de puro Va a empezar O sea, no me voy a montar estos días, tipo De unos putos zombies Tienen manía ¿Dónde estás? No, ya en serio ¿Dónde está? Porque es que me perdí O sea... No sé dónde estoy O sea, me fui... O sea, me fui... O sea, tomar por culo no A la izquierda A la izquierda Que le vamos Pero vamos Que... Que estoy a buscar una cueva natural Para hacer que picarle como un negro Pero vamos a ver Tío, he pasado por el mismo sitio siete veces Ya en serio ¿Dónde...? Oye... Bueno chicos, vamos a comenzar Que podría ser zombie Eh... Estamos envenenados, eh Envenenados 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 Si... Si ves que tienen algún glumillo no te lo sabes Que asco Eh, ¿Qué pasa? Chavalín Eh... ¿Qué pasa? Hay castilla por aquí, eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás situado? Ah, pues... Un teléfono ahí Alarte ahí arriba tío Te he buscado cosas Ya, ya, ya... Ya te vi Menos mal que ahora no le he podido dar al arste Porque si no seguro que lo habría dado Pero duro tío o sea, bueno, a ver te habría dado cuanto lo corto por detall, o sea a ver, a ver y casi me cayo nada, que me cago en los reyes de los Hartford, ¿sabes? que me morí dos veces, ¿sabes? a ver cómo lo monto yo a ver, que joder, no tiene gracia, tío que el tío no encuentro si, 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 si tiene, si tiene, o sea, no te engañes que el tío no encuentro nada, ¿sabes? y si, yo tenía tenía como quinto de Iron, tío, que tenía ya que yo, tío, tenía también muchas cosas, joder venía por una madura, era menos la bota, tío menos la bota, tío, menos la bota, tío ahora, envenenado otra vez, no pasa nada no tendrá más comida que era zumbia, así que vamos a picar por aquí a ver qué pasa no hay huevas naturales, o sea, yo, tipo, por eso aquí no hay nada, vamos, tío, yo he sido porque a morir, man, no yo también, o sea, yo he sido porque a morir yo también, o sea, yo he sido porque a morir nada, que vas a por el tío, que es un parque cuando empiezas las hostias, a mí me llamaba Napoleón ¿sabes? yo soy de estrategia, pero vamos no, tío, se está haciendo de la noche van a llevar leches aquí como si fuese en gratis mirale, mirale por ahí andando sí, 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 que si me pegan, tú me coches, ¿vale? no me gusta el proyecto que viene, uh, 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 oh, que estoy pillando, estoy pillando, estoy pillando, estoy pillando no, 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 tío, tío, no, me lo puedo creer que malo es el jodio no, tío, no sé de dónde me veían las hostias, tío es que es tan difícil esto, ¿sabes? aquí yo he en bichado como si fuese en gratis uh, la araña, uh, la araña no sé por qué soy tan tonto espera un momento, espera se escucha mi padre por ahí una bruja, una bruja, un esqueleto yo me voy para dentro, Dios a mí lo que dice no me hace ninguna gracia muérete, muérete, muérete je, je, je point vamos a ver, yo estoy empatado, tío porque encima soy tonto, es que soy tonto, tío, ¿sabes? activa que se llevó consigo el poco aéron que tenía el poco aéron que tenía yo voy a hacer un momentito un momento el paramos pagamos un momento de grabar vale porque se ha muerto me he ahogado así un poquito esta cuenta vale por tonto de este ves y con el foco de arrojado de la zona un cuchillo de la que en plan cubre tomate a tope pero a tope de los dichos estes por lo que no me pierdo un perote pero por este caso no sé el tema es que habrá de una minicasa porque no es que no es normal lo que me está pasando hoy hoy ayer y siempre no es que yo me llevé el aire conmigo y encima la música que es el monto épica tío aprovechados son listos al máximo como veis una casa de cuatro por cuatro apriotas a montar me muerto me muerto es que debería ir a por ellas pero es que tengo tanto miedo aquí sabes que no no tus cosas del otro día ya por lo menos no están se ha olvidado apriotas a lo que no se ha olvidado pero no se ha olvidado pero no se ha olvidado espada de piedra, tío. Esa espada de piedra la aportaba, ¿sabes? Uf, aquí hay mucho bicho, tío. Aquí hay mucho bicho. Esto está muy mal situado, eh. Esto está muy mal. Qué bien, eh. Te has confiado, te has confiado por lo difícil, tío. Hay que decirlo, o sea. Pero es que si no, no tiene gracia esto. Nada. No, te lo he tomado en paz. Aquí está, chicos, mi cuchillo civil. Aquí vamos a vivir. Vamos a ser muy felices. No me queda la manera para acabarlo, pero vamos, que lo consigo ahora rapidito. No, tío. Genome. De ahí no, cuando se ve a la noche, de ahí no sabes. Pues ya vas a verme cual rata. Nada, tío. He visto la muerte muy de cerca. De hecho, la he probado otras veces. No, no me jodas, que ya me están atacando. A ver, hijos de puta. Nada, tío, me encierro. O sea, iba yo a poner una puerta, pues ya ni eso, no había encerrado la verdad, pues... o el perro, tío. No, por rato. Yo ya me he encerrado, eh. No, chicos, pues estamos aquí tan felices. Vamos a comprender esto para ponerlo todo bien colocadito. y aprovechar el máximo espacio que tenemos. Como una rata. Madre mía, tío, es que es difícil, ¿sabes? Yo, en Peaceful ya había muerto ya, ¿sabes? Bueno, no tanto, pero... Que vienen, que vienen, joder. Me están andando por todos lados, chicos. Madre mía. Aquí hay mucho bicho, eh. Me ha pasado, joder. Me ha pasado con el libidil. Oh, mierda. Que viene, que viene un esqueleto. Que viene el zombi. Madre mía, que flechado me lleva. Vale, vaya. Yo, pues mientras toque se divierte con mis amigos, no podemos hacer nuestras cositas, ¿vale? Dame el cuello. Me apoyo. Que me hace falta. Uh, me abufado. Uh. Voy a hacer una puerta, tío. Ya tengo una super casa, super guapo. Yo estoy a salvo yo. Cuando quiera a salvo por hacerme palo. Uh, la araña. Uh, la araña me abufado. Me voy a poner a acabar, pero debajo, ¿quién? Voy a hacer un agujero. O sea, tú no estás viendo esto. Yo lo voy a hacer. Voy a hacer un agujero. Me 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 voy a hacer un agujero. Y ya está. Eh, bueno. Me necesito más madera aquí. Me llamo todo. Vale, tengo una pala para empezar a acabar. ¡Dios! 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 ¡Cuatro creepers juntos! Y no puedo correr. No, 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 no. Venga. Venga. El empate. Se huele, se viene. Se viene 3-3. Se viene 3-3. Eh, me acabo de andar. ¡Aaah! No, 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 no. Por favor, por favor, por favor, por favor. No. No, 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 hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Los putas esqueletos me tiran, manía! Es que vas a caer tú, me lo dices, tío, es increíble. Que aparte, ¿qué no está ahí deberían que más se va algo, joder? No se les paume lo de mi casa, que está iluminadísima. Y encima está ahí y sabe delante mi casa. ¿Vas a tu casa? ¿Eh? ¿Vas a tu casa o qué? No puedo, tío, está delante de mi casa, está bloqueándome el camino. Encima esto se me la vea, ¿sabes? ¿Qué coño pasa aquí? Me da un niño. ¡Dios! Nada, tío, que no, que no, que no, que me niego. No, no, que no, que no, que no, que no... ¿Cómo pasa aquí? No, no... ¡Dios! No le p***! estamos hablando esto ha sido un zombi pero vamos a ver no puede hacerse de allá en un lugar de carácter no si tampoco un cliente escapó sólo acabamos de destino a la tarde este grado por su alma para la ventura si no lo viste es que toda la tibia es que todo el día de hoy el reto hardcore porque no decimos hardcore que haces ayer en el agua cagar tío, cagarme de miedo de la vez si si pero cagar por miedo de la vez joder tío otra flecha enserio ufff no falla ni una de los escaletes te esta haciendo de diablo te esta haciendo de diablo me ha bufao si 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 esta bajando ya la luna mis palos, mis palos, aqui estan mis palos y mi pala, no esta mi pala mi pala madrita sea la luna que viene la araña yo quiero hacer que mi casa yo quiero una puerta quemamos, quemamos enserio quemamos dios otro flechazo ni cosa joder dios tio dejame en paz yo creo quemamos por ponerlo en dificil eso es mi mierda y lo que se tiene que estar riendo no se que man tío quemado ya ufff casi me caigo no tengo comida pero vamos tengo una casa asi que vamos vamos a ver centrémonos vamos a hacernos un pico aunque sea de tierra osea de tierra de tierra si hace un pico de tierra soy tan pobre que yo me hago un pico de tierra en el agua tío y en el agua no se queman es que no, es que no puede ser se ha llevado mi pala el mierda ese se ha llevado mi pala tío bueno nos vamos a hacer una pala voy a empezar a cagarlo a, va a empezar a cagar vale chicos a, ya se han quemado todos no se lo imagino tío mi mierda joder mi mierda esto y ahora no puedo aportó así para bajar al hidrado que pasará más rápido pero no puedo digo porque si no lo hago para subir el centro de escala del común a los casos de todo los que voy a morir de hambre o mira carmón bien las cosas de los mejores quien sería necesito necesito un poco me lo han quitado estas mierdas es que me lo han quitado mira aquí ha estallado el clipe es muy duro en el bosque yo voy a rendir mentira, esto queda la victoria no andes pauneo aun no quiero sojarte bicho es esto vale no 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 pero es que llevamos dos días de progracia y no tenemos nada tío el presidente pero somos felices con son felices los que ellos se realizaron las que agregamos a poner dos episodios más el área nos encanta el resto mañana no pero otro fin el palito más ya se mandó a traer de un medio la repartida es que por el del perro de todas las programas que se ponen bichos después se trabajó justo en mi casa y de sus hijos la presencia se ha matado a ese estado fuera la gente está justo debajo de la familia que voy y sin comida no tengo nada ni comida ni nada bueno tenemos una playita privada para nosotros bueno eso de privada a ver que hay algún bicho de vez en cuando que nos puede matar que es la vida sin riesgos o escucha incluso yo quien te dice a ti que no voy yo y te hago a la mierda eso sería romper un trato de de no matarse no digo este episodio digo yo que se otro otro que no estemos de preparación tengo que tomar el sol para estar guapo cuando te ganes pues vamos empate vamos 4-4 necesito comida me das comida de esa maquillera de esa maquillera no sé que conciencia estoy pero podría empezar a encontrar algo no sé hierro diamante a lo mejor no sé no diamante no pero ah baby ya me estoy situando ¿qué? ¿por qué? ¿qué acaba de pasar? eh aquí veis el lag ¿no? el lag de polla ah jaja baby el lag que conste que lo pones ok a posta vale le dije cuando hay lag y cuando no para hacer trampa y ganar si, 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 si la afundera aquí la afundera aquí la afundera estoy no me acuerdo donde se mirara la afundera la afundera x y z creo estoy en 41 ¿no? la afundera la altura es la i vale si 40 y 1 estoy en profundera o sea dice que no se prenda porque empieza a perder la afundera allí está chicos una cosa que estáis viendo fui el otro día y mi mierdas están por algún sitio de este alrededor yo espero que me escuchen ¿quién? porque el micro tengo allá al lado que el micro es una mierda puto mi gato ya te lo he comprado para decir es que yo te voy a morar ¿cuánto llevamos tú? veinte creo llevaremos pero lo voy a ver por si acaso dos, tres, tres dos, tres minutos más eh ves yo llevo veinte gustos pero es que en serio no voy a encontrar oh una cuerda natural tío joder puto alácteo ahhh una bruja ahhh no no por qué he dicho ahí y por qué pish mors pish mors estoy viendo los pies de la bruta si le pego en plan va con la pala toma pero estás en una cruzada hice una prueba de aclarar mi casa me acabo de dar de adiós adiós en casa ahhh ahhh adiós chao ahhh 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 la bomba morir y yo también estoy, 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 estoy oh, mierda, es que es serio tío ahhh jajajajaja la acaba de ver cara a cara eh por eso me cae tío por qué me sigue la puta bruja tío intento acabar de otro lado y está la tía esa en plan happy flowers, happy flowers ahí en plan hola soy una bruja y te voy a pegar y yo ah vale gracias happy fuera estás así onda que, madre mía happy flower, mira carbón ves, al menos, yo me quedo contento si consigo carbón al menos tengo carbón, ¿de que me sirve el carbón? ahhh no sé que con todo carbón dilo, escucha, dilo de nada a ver, el día de tal, el día que tenga aire, puedo cocinarlo tío, pero eres un culte por qué tío bueno, por nada no tío, es que ya, después de un episodio en el que morí dos veces no, 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 si los que me están viendo sabrán por qué jajaja ah, estás viendo mi casa se me está escuchando el móvil tío está aquí estás en mi casa, mi casa no es culte tío ¿eh? no, no estoy en tu casa yo puedo que voy a estar en tu casa si estás abajo, ¿cómo voy a ir a tu casa? ¿para que me des del chis o qué? lo que roba es que no tengo nada para robar, ¿sabes? o sea, ya es una jodería ¿las ovejas dan mierda para comer? no ah, es lana tío, si quieres comer lana, pues ahora donde hace un cárcel jajaja pues luego te lavas los dientes que se te quedaran algo metido pero... eh, eh, no, 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 tío no, 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 no ¿con medio corazón te mueres? sí jajaja bueno, pero... pero, pero no pasa nada no pasa nada, joder mira, aquí hay carne de zombi bueno, algo es algo vámonos para allá a por mis mierdas y ahora sí que sí, voy a buscar mis cosas, tío después de este grabaremos bueno, si... si lo veis bien, Brennan grabaremos otro para el... incluso si mañana podemos subir, pues... me hago un ato también voy a hacer una espada, no sé, me gustaría tener una armadura no puedo pero la armadura de piedra no, no... pero lo que sea, tío, si pudiera hacerme una armadura de madera, me hacía una armadura de madera, te lo juro voy como ping-pong es que estoy... cajao, tío esta bruja de mierda la reviento he cogido ya mis mierdas diecisiete mil veces, tío o sea, esto no o sea... esta la bruja esa aquí me gustaría reventarle un poquito lo que viene siendo la cara, ¿no? en plan, pa... escucha, vete a reventarle al galán vete a reventarle vete a reventarle aquí fue donde encontré el calmo, voy a seguir por aquí picando que de esto sí que me fío hola, caballito more corre, caballito corre, caballito corre, caballito corre, caballito mira chicos esto... esto que estamos viendo ¿cuánto llevamos tú? no sé veinti... veinti... vamos, 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 vamos terminando antes de darme un cariño la tierra la tierra se muere y cuando llueve la mitra rachet se tiró ayer toda la tarde cantando eso mientras intentamos ver lo del cerebro toda la tarde lo mejor es cuando el muteaste pero te muteaste a ti a mi no es la vez hay un alguien por ahí en serio me gustaría encontrar mis mierdas bueno chicos y esto es como se fue a Minecraft se pica durante horas y horas y horas escucha, escucha, escucha eh, picador picador, picador que despidas, anda bueno pues eso tenéis que hacer que en la descripción dejaré en esta producción también su vídeo para que veáis lo que ha estado haciendo él que seguramente sea más productivo que lo que hice yo no, 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 hazte caso que no osea, solo he muerto 5 veces si te gustó dejar un like solo mi mismo me le cerco el dislike por puta eh, venga jajaja no, un like a cada uno siempre se aprece y eso, comentad que es lo más divertido de los comentarios y los ponderos y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós